Hola, ¿cómo están amigos? Soy Eduardo Alexander Cárdenas Pérez de Matemática Empírica. Estamos en un nuevo video de Sí, es de álgebra y vamos a reducir términos semejantes con estos... ¿Por qué coloco estos dibujitos? No, es que vamos a hacer un curso de tortología, sino que quiero que interpretemos primero de forma simbólica qué es lo que nosotros hacemos. Las flechas hacia arriba y hacia abajo, pues generalmente se indica con la operación más o menos, cuando no hay paréntesis ni nada, se indica una propiedad del número. Vamos a suponer que tenemos la situación de que en una venta de torticas se están vendiendo pues los cuatro séptimos de tortas, esto puede ser tortas, tartas, ponqués, como lo quieran llamar en su país. Y lo que vamos a suponer es que es una propiedad del número, pero que cuando tenemos la flecha hacia arriba estamos hablando de que nosotros pues nos están entrando partes de esas tortas que han fabricado ahí a la zona de venta y que dos tercios, perdón, cuando la flecha es hacia abajo pues que salen, o sea que se están vendiendo. Se supone que pues se tiene un stand de venta y entra una cantidad, sale otra y como están divididas en tajadas, bueno, lo están presentando con números fraccionarios, una situación simbólica. Entonces vamos a suponer que entonces cuando la flecha es hacia arriba es que nosotros está, que están entrando y cuando está la flecha negativa es que están saliendo. Entonces vamos a suponer esa situación. Por lo tanto, la flecha hacia arriba es entrando, nos va a entrar material que están trayendo, el panadero, y la flecha hacia abajo es negativo, es que se están vendiendo material. Entonces hacia arriba se está entrando, hacia abajo es negativo. Por lo tanto, se puede simbolizar con los signos. Entonces aquí sería con el signo menos, porque está saliendo, que sería dos tercios. La situación o la propiedad que es entrando, pues entonces se supone que es con el signo más. Entran con cuatro séptimos. La flecha hacia arriba entran, se supone que es más. La flecha hacia abajo es una simbología, quiere decir que están saliendo, es menos. Aquí se supone que están entrando, entonces el panadero les acaba de enviar un quinto de torta. De esos, de esas tortas. Ok. Y la flecha hacia abajo quiere decir que está saliendo, o sea, que en ese momento se han vendido, pues, con signo menos, tres octavos de torta. Repito, la propiedad del número es que se supone que cuando entran es positivo, cuando salen es negativo. Positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Positivo porque el panadero nos envía material, negativo porque se está vendiendo. Entonces estamos en el listán de ventas. Este dos tercios quiere decir que salieron dos tercios, o sea, se vendieron. Luego el panadero envió cuatro séptimos de torta, luego envió un quinto de torta y luego se vendieron tres octavos de torta. Para la cantidad que teníamos al final, ¿qué nos quedó? O sea, ¿nos quedó más o menos de lo que teníamos? Eso es lo que tenemos que averiguar. Cuando tenemos una situación de un polinomio que tiene términos semejantes, porque todo habla de tortas, pues se tiene que hacer lo mismo que se hace cuando son enteros. Vamos a organizar primero los positivos a un lado. Tenemos por este lado más cuatro séptimos. Entonces escribimos más cuatro séptimos. Tenemos el otro positivo más un quinto, pues escribimos más un quinto. Por el otro lado tenemos los negativos. Después colocamos los negativos en orden, dos tercios. Y el otro negativo que es menos tres octavos. Luego, se agrupan y se operan. Si hay el mínimo común múltiplo entre esos dos valores, tenemos siete y cinco. Veamos qué pasa con el siete y el cinco. Pues si hallamos el mínimo común múltiplo de siete y cinco, mínimo común múltiplo, quinta de cinco, una, desigue siete. Séptima de siete, una. Cinco por siete nos da treinta y cinco, y es el mínimo común múltiplo. Luego dice la regla del mínimo común múltiplo. Cuando son de dos términos, también pueden hacer la de la mariposa o bueno. Pero generalmente es mejor de esta manera, aunque en esto no lo demuestra, porque los dos números son primos. Generalmente sale más desimplificado por el sistema del mínimo común múltiplo. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, ya que se tiene eso, entonces se dice, se divide este número, primero se pone el signo, que es un más. Luego se divide este número en el denominador y se multiplica por el numerador. Treinta y cinco dividido en siete nos da cinco. Cinco por cuatro nos da veinte. Ponemos el siguiente signo más. Treinta y cinco dividido en cinco da siete, y siete por una da siete. Y listo la operación. Aquí se puede colocar un más entre paréntesis, o podemos colocar una sola línea y esperar que el resultado nos da, y ahí sí colocamos el signo. En este caso, repito, pueden colocar un más acá como simbolizando la operación, aunque no son positivos. Se deja un más para que el signo cambie después de que se tenga el resultado de la operación. Eso es muy importante que lo tengan ustedes en cuenta. Bueno, ahora vamos a ver. Se halla el mínimo común múltiplo entre tres y ocho. Mínimo común múltiplo entre tres y ocho. Mitad, cuatro, sigue el tres. Mitad, dos, sigue el tres. Mitad, una, sigue el tres. Y tercera, una. Tres por dos, seis. Seis por dos, doce. Y doce por dos da veinticuatro. Ocho por tres da veinticuatro. Ese es el mínimo común múltiplo de esta operación, es veinticuatro. Ya teniendo el mínimo común múltiplo, dividimos en el denominador, veinticuatro dividido en tres, pues da ocho. Ocho por dos da dieciséis. ¿Con qué signo? Con el signo que tienen que es un menos. Este más es para separar. Es un más que se pone ahí de guía. Pero estamos operando negativos. Ahora, veinticuatro dividido en ocho, pues nos da tres. Se coloca el menos. Ah, me comí el menos acá. Veinticuatro dividido en ocho da tres. Y tres por tres, pues nos da nueve. Listo. Ya hecha esa operación. Entonces, veinticuatro, ocho, dieciséis y nueve. Muy bien. Después de hechas esas operaciones, pues ya se hace la operación entre los números del numerador. Como ambos son positivos, pues se suman. Veinte más siete da veintisiete y queda positivo. Más veintisiete treinta y cinco avos positivo. Y aparte de eso, se hace el otro. Este más era una guía para poderlo separar, pero ambos son negativos. Se suman. Dieciséis y nueve da veinticinco negativo. Menos veinticinco. Veinticuatro avos. Se puede también decir que daba menos y menos por más da menos y queda la operación. Bueno. Al final, ¿qué tenemos que hacer con estos dos fraccionarios? Pues también nos toca volver a tomar esos dos fraccionarios y hallarle un denominador común. Vamos a colocar un igual acá y vamos a hallar un denominador común entre esos dos fraccionarios. Treinta y cinco y veinticuatro. Por lo cual, voy a borrar acá. Y vamos a ver cuánto nos da entre treinta y cinco y veinticuatro, que parece un número grande. Separamos un poquito nuestra torta acá porque quedó como muy pegada. Vamos a ver cómo nos da. Vamos a buscar el mínimo común múltiplo entre treinta y cinco y veinticuatro. Va a dar un número grande. Mitad, doce. Sigue treinta y cinco igual. Mitad, seis. Treinta y cinco sigue igual porque no tiene mitad. Mitad, tres. Treinta y cinco sigue igual. Tercera de tres, uno. Treinta y cinco no tiene tercera. Quinta de treinta y cinco, siete. Siete por cinco da treinta y cinco. Y séptima de siete, una. Es decir, ¿por qué da tan grande? Porque los números, como pueden ver, no estaban formados por números comunes. Aquí este estaba formado por siete y cinco y aquí este por tres y este por un par. Entonces nos da una combinación bastante grande. O sea, ese mínimo común múltiplo va a ser igual al producto de todos estos números. Siete por cinco, treinta y cinco. Treinta y cinco por tres nos da ciento cinco. Ciento cinco por dos, doscientos diez, doscientos diez por dos, cuatrocientos veinte y cuatrocientos veinte por dos, ochocientos cuarenta. Entonces tenemos ochocientos cuarenta como mi denominador. ¿Listo? Entonces, practiquen ahí la operación como nos dio ese valor. Bueno, tienen acá esto y pues lo operan. Siete por cinco, treinta y cinco. Treinta y cinco por tres, ciento cinco. Ciento cinco por dos, doscientos diez. Doscientos diez por dos, cuatrocientos veinte. Y cuatrocientos veinte por dos da ochocientos cuarenta. Bueno, ya está hecha esa operación. Ahora, nos dio un número muy grande. Se dice ochocientos cuarenta dividido en treinta y cinco. No se asusten. Busquen acá qué número le dan treinta y cinco. Estos y los que sobran en las veces que está. Entonces, ochocientos cuarenta dividido en treinta y cinco. ¿Qué tengo que hacer? Treinta y cinco da esto y me queda. Ocho por tres, veinticuatro. Se multiplica veinticuatro, que es el número que nos dio. Dividir este número en el denominador y lo multiplico por el numerador, que es veintisiete. Nos da un número bastante grande, como pueden ver, bien gordo. Ahora, lo mismo. Ponemos el signo menos, que es el de este fraccionario. Y hacemos la operación. Ochocientos cuarenta dividido en veinticuatro. Lo mismo. ¿Qué número nos dan veinticuatro? Dos por dos, cuatro. Cuatro por dos, ocho. Ocho por tres, veinticuatro. Y los que sobren son las veces, que es treinta y cinco. Entonces, ochocientos cuarenta dividido en veinticuatro da treinta y cinco. ¿Qué tan bien se puede hacer por la mariposa? Pero porque aquí no había términos comunes. Por veinticinco. Cuando los números son grandes, se recomienda hacerlos por este término, o esta forma, porque nos permite que el ejercicio dé más simplificado. Y ahora tienen que hacer la operación que está acá. Nos dieron números bastante grandes. Bueno, pues, hay que hacerlo. Y veamos cuánto es eso. Hacen ustedes la operación de veinticuatro por veintisiete. Yo lo voy a hacer aquí de una forma abreviada, pero ustedes lo hacen allá, pues, veinticuatro, veintisiete, la forma normal. Siete por cuatro nos da veintiocho. Siete por cuatro nos da veintiocho. Siete por dos, catorce. Y cuatro por dos, ocho. Siete por cuatro, veintiocho. Y van dos. Siete por dos, catorce. Cuatro por dos, ocho. Catorce más ocho, veintidós. Y dos, veinticuatro. Van dos. Dos por dos, cuatro. Y dos, da seis. Seiscientos cuarenta y ocho. Esto no lo he enseñado. Lo hacen ustedes. Colocan un número debajo del otro y lo hacen por operación normal. Después explicaré este método. Ahora, treinta y cinco por veinticinco. Cinco por cinco, veinticinco. Cinco van dos. Tres por cinco, quince. Y dos, diecisiete. Cinco por dos, diez. Y diecisiete, veintisiete. Siete. Y van dos. Tres por dos, seis. Y dos, da ocho. Ocho ciento setenta y cinco. Y seis, cuarenta y ocho. Todo dividido en ochocientos cuarenta. Y esto, pues, estamos hablando de mis tortas. Bueno, finalmente, pues, ya se tiene un número positivo y uno negativo. Nos dio largo porque los números eran grandes. Y se resta del mayor al menor. ¿Cuál es el mayor? ¿El positivo o el negativo? Nos damos cuenta que el mayor es negativo y la respuesta es negativa. Pero deben tener cuidado en algo. Vamos a restar de aquí para allá. Cinco menos ocho no se puede. Pide prestado uno. Se vuelve quince. Quince menos ocho, pues, nos da siete. Este, como prestó una, se vuelve un seis. Seis menos cuatro. Nos da dos. Y ocho menos seis. Nos da dos. Doscientos veintisiete. Ochocientos cuarenta avos. Y queda listo nuestro ejercicio. Entonces, la solución a todo ese problema es doscientos veintisiete ochocientos cuarentavos negativo. En conclusión, positivo era que nos entraba material y negativo era que se vendía. Al final, tenemos una cantidad negativa y un fraccionario bastante grande. en el cual, pues, se quiere decir que se terminó saliendo más de lo que teníamos al inicio. Y con esto terminamos esa parte fraccionaria. Pero, ¿qué tiene que ver con el álgebra todo eso? Pues, aquí es donde le damos nuestro enfoque algebraico. Bueno, supongamos que vamos a usar T, o, vamos a usar cualquier variable. Entonces, digamos que iniciamos por acá, separamos esta parte del ejercicio así. Y, bueno, imagínense que ustedes les entregan un polinomio de la siguiente manera. Vamos a usar los mismos valores que tienen acá. Tienen menos dos tercios. ¿De qué? Vamos a colocar una variable. Inventémonos una. XY puede ser. Menos dos tercios de XY. Más cuatro séptimos de XY. Más un quinto de XY. Utilizando lo mismo. Menos tres octavos de XY. Me quedó bueno. Aquí lo estoy haciendo en verde. Menos tres octavos. ¿De quién? De XY. Bien. Menos dos tercios XY. Más cuatro séptimos XY. Más un quinto XY. Menos tres octavos XY. Nuestras tortas, pues, son XY. Y, bueno, ¿qué quiere decir eso? Pues, se hace la misma situación. Todo el proceso es idéntico. Tenemos que organizar lo mismo. Como son términos semejantes, porque todo habla de tortas, nos damos cuenta que aquí son términos semejantes. Entonces, lo primero que tengo que hacer, como se hizo aquí, es poner en orden los positivos a un lado. Entonces, se colocaban los positivos uno detrás del otro, que era más cuatro séptimos de XY. Más el otro positivo, que era más un quinto de XY. Y se colocaban después los negativos, como hicimos aquí. Menos dos tercios, que es idéntico. Solamente veo, quiero mostrarles cómo se enlaza mentalmente eso. Porque las letras son abstractas, son más difíciles de hacer eliminar. Cuando lo hacemos con tortas, se nos vuelve como más cotidiano, más sencillo. Y ya pasado a las letras, pues, nos permite que nuestra mente lo asimile mejor. Menos tres octavos. De mi XY. Con colores para que se vea bonito. Y ya tienen eso. Ya tienen así, tienen los positivos a un lado, los negativos al otro. ¿Qué se hacía con los positivos? Pues se sumaban. Y, bueno, pues eso sabíamos que nos daba acá. 35. ¿Qué? Más 20 y más 7. Que es repetir lo mismo. Aquí se decía más 20 más 7 sobre 35 de torta. Pero acá estamos hablando de XY. Y, bueno, ya hablamos de XY. Se coloca un más como para separar simbólicamente acá. Y se coloca también una fracción. Y se operan estos dos valores. Decíamos que el denominador común era 24. 24, 24 en 3 da 8, 8 por 2 da 16. Y negativo, con el signo negativo. 28 dividido en 4 da 3. Y 3 por 3 da 9. Y daba 9 negativo, que era lo que se tenía acá. Bueno, y se llena uno de tinta las manos. Las tengo todas entintadas. Bueno. Ahora, después de eso, pues, ¿qué se tenía que hacer? Pues se hacía la operación. Se sumaban los dos números. Igual que acá, pues teníamos 20 más 7 da 27 treinta y cinco avos. ¿De quién? Pues de la misma variable XY, que no se modifica. Todo esto fue sobre tortas. Aquí todo va a ser sobre XY. No cambia nada. Y aquí tenemos que se suman los dos negativos. 16 y 9, pues nos daba 25. Y esto daba 25, 24 avos. ¿De quién? De XY. Lo hago con colores para que quede más claro. Me enredo un poquito ahí, pero lo importante es que a ustedes les quede más didáctico. Después se tenían que tomar esos dos valores y sumarlos. Y nos daba, al final, se obtenía como respuesta. Se hace la misma operación que se hizo acá, idéntico. Y al final obteníamos menos 200. 27, 840 y cuarentavos. Pues hagámoslo acá con esta parte. Mostremos esta parte. Después de hacer las operaciones igualitas que se hicieron acá, nos daba una fracción con 840 en el denominador, 648 arriba, menos 875. Y todo eso en función de la letra XY. Y finalmente, ahí sí, cuando se hacía la resta, obteníamos un valor negativo porque el negativo era mayor. ¿Cuánto nos daba ese negativo? Pues la resta dio 227. 227, 840 de XY. Y esa es la manera como se simplifica en álgebra, pues estos términos semejantes. Lo explicamos con tortas para poder tener una idea mejor, para irnos asimilando que como son términos semejantes, todo es igual. Las tortas nos representan los términos semejantes y como ven, si todo el ejercicio se habla de tortas, pues al final las variales se mantienen. Eran XY, al final terminó XY. Es la manera en la que yo busco transmitirle esto de una forma de que lo puedan digerir mejor y se vayan adaptando a las variales, que a veces es como enredado ver tanta letra. Con esto es más sencillo de entender qué es lo que estamos haciendo. Espero que les guste. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. No olviden suscribirse y darle like. Y apóyennos, que eso para mí es muy importante. Gracias, hasta pronto.